aquí estamos entrando a la expo del maratón powerade vamos a ver quién tiene mi acreditación y cómo está aquí la cosa miren acá están los de los que están haciendo todo lo del el trámite aquí de con causa a ver vamos a ver es hora de recoger los que tengan que recoger lo que tengan que recoger que lo recoja y si no pues no yo tengo que recoger un agente pero éste no encuentro dónde está la persona que da los gajetes a ver ahorita es otra persona de otros años vamos a ver mi compadre hoy 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 aquí estamos estorbando todo puede escribir su nombre aquí en el maratón powerade para decir que si van a correr que si van a llegar ya entrenaron al cabo cuatro meses de pérdida todo su esfuerzo y su entrenamiento ya nomás bien falta para venir a recoger la medalla lo más fácil todo lo más difícil ya se hizo se entrenó en invierno se entrenó con lluvia y así y ahora vamos a ver cómo le vamos a hacer como le vamos a hacer para recoger mi gafete ganadora del maratón guadalajara viene por el maratón para ver otra vez margarita hernández margarita hernández también de élite katia garcía barrios y �차ores margol margarita hernández El Marathon Powerade está estrenando la medalla de plata Aquí está el grupo de élite, Don Rubén Romero, amigo del canal Viene para atacar el récord del Marathon, el récord del Marathon es 2 horas 9 Como es categoría ya de plata, tienen 2 horas 5 El Marathon de Monterrey es un poquito más difícil, a ver si logramos hacer un récord ahorita Es del Marathon de Monterrey Mi compadre Cosme Ya es de los organizadores y gente importante aquí del Marathon En el Saltillo, pero luego ya se regresa a Monterrey o quien sabe de dónde ande Ahorita, pero... ¿Y quién sabe si corra? A lo mejor sí Aquí están los atletas de élite Primer lugar Primero, si no, no Primer lugar First Right? First place First place Are you sure? First place Or nothing First place or nothing Right? First place or nothing Aquí están todos los corredores de élite No me entendió nada, pero no importa Jajaja Todavía sí Sí la hacen, sí la hacen porque tienen un tiempo mucho más superior que el récord 2 horas 5 y el récord es 2 horas 9, o sea que sí la van a hacer Estamos con los de Leyenda Runners Leyenda Runners Leyenda aquí nos vemos ¿Cómo te llamas? Aquí vos están Isaac Salazar Isaac Salazar y... Gerardo Vásquez Ok Suscríbanse, digan, suscríbanse Suscríbanse, desangachos Desangachos y pateando un bote Vamos a la mañana Eso Ánimo, gracias Isabel ¿Vas a hacer el récord? Es Decrétalo Decrétalo, sí, ya Si no, ni para qué viniste No sé, eso sí Muy bien Éxito Éxito, yo estoy seguro que sí vas a hacer el récord Muchas gracias Isabel Oropesa, ganadora del Maratón de Guadalajara Ganadora también del Maratón Power en otras ocasiones Y ahorita viene por el récord, dice ¿Cómo se hace? Saludos, Ricardo González Ricardo González corrió en Guadalajara hace dos semanas ¿Cuánto tiempo hiciste en Guadalajara? 4 horas 30 4 horas 30 Y ahorita se va a vender el Power Pateando un bote, ahora sí va a correr ya de veras Ahora sí dice que tranquilo, como tres horas y media La vida es bella La vida es bella Dios nos diga Ánimo, ánimo Mi compadre Cosme organizando todo lo que es el maratón Y así ¡Compadre! ¿Cuántos años llevas en el comité organizado? Este es el quinto año Quinto año Mi compadre ya es el ídolo de las multitudes del maratón Ahí estamos Señor, órale pues ¿Cuándo se recoge el quinto? Voy a tomar una foto con mi ídolo El Gran Colo El si corre Corrió Valencia hace una semana Y ahorita en Monterrey Viva México Venga Muchas gracias Colo, eh ¿Lo vas a correr completo? Sí, sí, sí Eso muestro Gracias Colo, Murguía Hace una semana Corrió Valencia Y ahora se va a meter Monterrey También pateando un bote Ánimo, ánimo Sí Es todo, amigos La vida es bella todavía Sí La vida es bella Eso Aquí está ya el muro de la fama Todo el mundo decreta que sí vamos a acabar Porque ya entrenamos Y ahora ya a rajarse a su casa O algo así Ah, que hijo La expo está muy chiquita Ya llegamos aquí a las playeras Y ya Es toda la expo Bueno, aquí están los de Brooks Pusieron su Su Este Su stand ¿Dónde está mi compadre? El de Garmin Vamos a buscarlo A ver si podemos ahí Tomar algo de video Con el cuate de Garmin Todo el mundo Está listo para correr El Maratón Power Y yo también No, yo no Yo no voy a correr Ahorita no va a haber carritos de medios Vamos a ver cómo Cómo podemos hacer Vamos a tener que innovar Para cubrir el evento Porque el carrito de medios Nadie se subía Nomás yo Y entonces pues ahora ya Ahí están todos con sus números Si jala Si jala el número Si jala el chip Es para ver que sí funcione Que sí Todo Mira Los de Innova te pueden hacer Te pueden hacer Una prueba de pisada ¿De dónde está? Y ahí te dice No sé si eres prunador Supinador Qué tipo de Y hasta te dicen los tenis Que tengas que comprar Todos los que vendan De Innova ¿Verdad? Obviamente No tienen ASICS Entonces tienen muy poquitos Por eso no voy Innova Innova Pero no Pero no para los tenis Aquí tenemos Mira Para Que se amaren las Cintas Unas chanclitas Pero si te sientes Aromara Y quieres correr con chanclitas Y todo Aquí si le atiran Ahí a La canasta Te dan Ah No No le atiró Bueno Aquí saben que te den Aquí estaban regalando termos Pero luego ya no Te puedes comprar tu café De Costa Coffee Los de Mario Estaban regalando termos Pero se les acabaron Regalaron 300 termos Y luego otros 300 Y ya Muy bien No bueno Si Si hay más o menos Pero muy poquitos Puestos Poquitos puestos Los de bocados Para que agarres fuerza Y reacción La raza de power Allá está un trailer Por si Quieres ir los de Freightliner Ah mira si llegamos de Garmin Vamos a ver los de Garmin A ver si Me pueden pasar Un cable O a ver Estará Bernardo Delfín No No estaba perdón Delfín Él estaba muy ocupado Dando conferencias Garmin Cómprense su reloj Está bien chido Los chucks Los chucks También Son de implante Clocklear Aquí recién tu chip Te dan tu masajito Los de Atlesia Que quien sabe que hagan Están como que En conferencia Ah no Es que no se oye Porque está para la tele Por eso no oigo nada Los de cerros Ah mira Está bien padre Esa Esa playera Que dice México Está bien chida Acción compro una Voy a ver Aquí todo Toda la expo O sea es mini expo Si hay muchas cosas Pero Compadre Cosme Ahí está organizando Todavía también Y ya Se acabó la expo Se acabó todo Casi Bueno Vamos a ver que más Nos podemos Vamos a ver si nos tomamos Un cafecito O algo Porque Este Si Está muy bien Copadre el de sombrero El chicharrón Sombrero de chicharrón Más famoso del mundo No Ese no es Pero Ahí la lleva Y aquí estamos Esta fue La expo Del maratón power Síganos Tendremos la cobertura especial Del maratón Aquí está el maratón Saltillo A ver si hay gente Inscribiendo A poco ya hay inscripción Ni siquiera Ni siquiera hay fecha Y ya Mira ya lo estoy viendo Lo estoy viendo muy Muy corto A poco ya hay inscripciones A poco ya hay inscripciones Preinscripciones Por eso Preinscripciones ¿Qué día va a ser? Va a ser El 29 de octubre 29 de octubre 19 de octubre De 2025 Hoy están en 500 pesos Hoy aquí en la expo Están en 500 pesos Y pero O sea Es preinscripción Luego tienes que redimirla O qué Ya después va a elevar el precio Pero por hoy está en 500 Ok Muy bien Inscribanse al maratón saltillo Está bien chido Y así Ánimo Gracias Ok Los de Volaris Además pusieron un letrero Porque Ahí están Están regalando Playeras Volaris De tigres Pues por eso Las están regalando Son de tigres Ah que caray Bueno Esta fue la expo Deja buscar a mi vieja Ya se me perdió La expo del maratón Powerade Suscríbanse No sean gachos La vida es bella todavía Y estamos en la cobertura especial Del maratón Powerade 20-24 Vamos a ver A innovar La cobertura Para seguir a los de élite Que a lo mejor hace récord Y a las de élite Que seguramente Isabel Oropesa Estará En los primeros lugares Y a ver Cómo le hacemos Para andarlo siguiendo Ánimo Estamos aquí Correteando la chéve